El género Juniperus, que incluye enebros y sabinas, es una conífera de la familia Cupresaceae con una amplia distribución en el hemisferio norte. Existen entre 50 y 67 especies, que varían en tamaño desde árboles grandes hasta arbustos, y son conocidas por su follaje perenne, ya sea espinoso o escuamiforme. Los enebros jóvenes tienen hojas espinosas para protegerse de los herbívoros, y en algunas especies, estas hojas se mantienen durante toda su vida. Los gálvulos, o conos de semillas, son distintivos, carnosos y a menudo aromáticos, usados en especias y maduran entre 5 y 20 meses después de la polinización. Las especies de Juniperus tienen dos tipos de hojas, acículas en las plántulas y hojas escamosas en plantas maduras. Algunas especies mantienen un follaje juvenil acicular durante toda su vida. Estas plantas son fuente de alimento para las larvas de varios lepidópteros. La clasificación de las especies es debatida, con estudios que varían en el número de especies reconocidas. El género se divide en dos secciones principales, Juniperus, enebros, y Sabina, Sabinas, con diferencias en la forma de las hojas y los conos. Las vallas de enebros son utilizadas culinariamente, especialmente en la producción de ginebra, y tienen varios usos medicinales y culturales. Sin embargo, el polen de enebro puede ser altamente alergénico.